En el vídeo de hoy vamos a tener la suerte del un millón de por cien, es decir, cada vez que matamos cualquier enemigo Recibimos su loot completo, como es las cabezas de Wither y mucho, mucho más Empezamos con el vídeo Pues chicos, comenzamos el reto del día de hoy Y la verdad que hoy tenemos un mod bastante, bastante, bastante guapo Y es que todos, pero totalmente todos los mobs de Minecraft nos van a dar su máximo loot Es decir, si nosotros matamos un zombie, nos va a dar su lingote de hierro que es tan poco probable de que nos den Y además de eso, a ver, espérate, vamos a matar al cerdo que te estamos viendo aquí justo delante Me estoy haciendo una chita, me voy a llevar la mesa de crafteo la verdad para tenerla luego Si matamos al, bueno, mira, el pollo mismo Matamos al pollo, ahí está, tenemos dos plumas Y, ojo, uno de pollo crudo Esto es lo máximo que podemos recibir en Minecraft Como loot normal con un hacha de madera sin, básicamente, botín Lo mismo pasa con el cerdo El cerdo nos da tres chuletones y siempre nos va a dar tres chuletones Ahí está, cada vez que matamos un cerdo recibimos tres chuletones Pero lo mejor de todo esto es que, claro, nosotros al matar a los zombies Vamos a recibir siempre un lingote de hierro A los arqueros siempre vamos a recibir flechas Siempre vamos a recibir un arco Esto puede ser una locura Así que, bueno, vamos a darle a tope A ver qué tal sale esto Que ya tengo ganas de llegar al nether Y ver qué nos puede dar los withers Así que, chicos, vamos a ir a tope Primero pillando un poco de comidita por aquí La verdad estaría bastante bien encontrar una villa o algo así Por cierto, tenemos ahí una oveja Que la oveja, obviamente, nos tiene que dar su carne Pero está en máxima cantidad Que sería dos de carne La verdad que me sorprende Me sorprende que solo sea dos de carne como máximo O sea, yo pensaba que literalmente me podía dar tres chuletones de carne Uh, la vaca me ha dado tres chuletones de carne Ahí está Vale, pero eso no es lo importante Lo importante es matar ahora mismo zombies Porque zombie es igual a hierro gratis Así que vamos a ir a por piedra Vamos a hacernos herramientas básicas de piedra Y vamos a bajar a la mina A ver si allí encontramos algún zombie y lo matamos Vale, chicos, lo primero nos hacemos aquí herramienta de piedra Así que sí Y pillamos la piedra por aquí Porque, claro, necesitamos mejorar todas nuestras herramientas Ujo, cuidado que no tengo los palos Palos hechos Pico de piedra creado Y ahora me daría falta, yo creo que, un hacha de piedra Y algo más Ojo, pensaba que era algo útil Pero no Vale, ahora sí que sí Hachita de piedra hecho Ok, tenemos herramientas básicas Busquemos una mina por aquí cerca Consigamos algo de hierro Por cierto, de paso he encontrado un poco de carbón Así que pillamos carbón también Ok, creo que esta cuevita de aquí me servirá Espero que encontremos algo de Ujo, esto es lo que nosotros queremos Un poquito de hierro Para hacernos herramientas básicas de hierro Y la verdad que nos encanta Bueno, me encantaría Encontrar algo de luteo Es decir, encontrar un libro de luting O encantar la espada con luting Sería la ley sin escabeche Pero bueno, entiendo que sea muy complicado Vale, chicos He pillado más o menos 15 de hierro por aquí Así que mesita de crafteo Nos hacemos el horno Ojo, cuidado Ahí está Horno hecho Metemos el hierro a cocinar Porque me voy a hacer Sí Herramientas básicas que necesitamos Y vamos a esperar a que sea de noche 20 minutos después Vale, chicos Ya se está haciendo de noche Así que vamos a hacer lo siguiente Hacemos aquí Pim, pam, pum Soltamos este pico Esto, esto, esto Cosas que no necesitamos Las enterramos, obviamente Que nos estén ocupando inventario Por cierto, también está cocinando Algunas chuletas Así que yo creo que estoy preparado Para aguantar No, no estoy preparado Se me ha olvidado una cosa muy importante Ahora sí que estoy preparado Ahora sí Escudito, mano Esperamos a que salgan Los primeros enemigos Que espero que sean Unos esqueletos Unos zombies y algo Y conseguimos Mucho hierro Para hacernos la armadura Lo primero de todo Vale, chicos Tenemos nuestro primer enemigo La araña Araña A ver, con cuidado Araña, por favor Tuco Y tuco Vale, perfecto Hemos recibido dos de hilo Y un ojo de araña Y de cada araña Vamos a recibir El mismo loot Es decir No hay más Ni menos Siempre es el máximo Que podemos conseguir Sin botín Esqueleto con calabaza Vale Si no me equivoco Deberíamos de conseguir Un arquito De este esqueleto A ver Esqueletito Pum Pum Ojo Tenemos arco Un poco tocado Bueno, un poco Bastante tocado La verdad Y dos flechas Creo que además Tengo más calabaza Bueno, la verdad Que con la calabaza Se ve bastante mal Ok Pues ni tan mal Tenemos Bastante cositas Otro arco Vale, zombie Dame hierro Ahí está Hierro Un poco de patata Y una zanahoria Además de Bueno, lo típico Carne podrida Ya estáis viendo Como nos está dando Todo lo máximo Que nos puede dar Cada uno de los enemigos Cada vez que lo matamos Por ejemplo El lingote de cobre Que nos dan los ahogados Vale Otro zombiecito Vení zombiecito Ahí está Tenemos nueve lingotes Ojo Ese viene con una calabaza Iluminada en la cabeza Por cierto Es el evento de Halloween Por eso Tenemos a los zombies Con calabazas En la cabeza Ojo El creeper Bueno, el creeper Nos ha explotado directamente No quiere jugar con nosotros No quiere jugar a nuestro juego Así que Matamos por razón aquí Ir por el zombie mejor Va a ser un poco complicado Va a ser un poco complicado Me estoy dando cuenta ahora De que va a ser un poco complicado Sobrevivir por la noche Si no tenemos una armadura Porque claro El Arce ahora mismo está Casi desnudo Menos mal que tengo el pijama Pero Vaya Habrá que hacernos armadura Vale Lo primero de todo Ahí está Pecherita Con un casco Para no mojarme Ya tenemos Algo de armadura Nos servirá para protegernos De todos los zombies Que nos quieran pegar Y ahora sí que sí Ojo Tenemos creeper Vamos a matar a este creeper De aquí Tuki Me voy corriendo Tuki Y ahí está Pólvora Muy bien Dos de pólvora Por cierto No sé lo que nos da el asno El asno da algo Tú das algo niño A ver Eh Da cuero Ok Estoy viendo Ya que tenemos un problema No tenemos espacio En el inventario De tener tantas cosas Es decir Tantos arcos Que nos están tirando Eh Estos esqueletos Así que Tuku 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 Vale Solo necesito Un arco Así que tampoco necesitaba Mucho más Vale La siguiente misión Chicos Sería encontrar Un poco de lavas Que si no me equivoco Antes había visto Un charco de lava En algún lado Porque estoy Estoy casi seguro De que había visto Un charco de lava Van a algún lado Viene un chiquito No Eh Tiene una pala Dame esa pala Niño Ojo Palita Para el niño Ya tenemos pala Amigos Nah Es que Los ítems Las herramientas Vienen a nosotros En vez de nosotros Ir a ellas Me cago en la leche Vale Chicos He muerto Si Lo sé Soy un pringanete Pero bueno He muerto Por básicamente Un creeper Me ha explotado Al lado Y me ha reventado Pero tenemos Hay una bruja Vamos a ver Que es lo que nos da La bruja Creo que la bruja Nos va a dar Un montón de cosas O sea La bruja Normalmente en minecraft Dan un montón de cosas Así que Brujita muerta Me ha dado bastantes cosas Vale Ojo Poción de curación Polvo de redstone Polvo de piedra luminosa Azúcar Y dos frascos De cristal Creo que me ha dado algo más Pero teníamos tantas cosas Al inventario Que ni me he enterado La verdad que la bruja Renta bastante Volvemos a nueva Nuestra cuevita No voy a matar a esta araña Porque quiero ser amigo suyo Así que Nos vamos a la cuevita Nos hacemos La armadura de hierro Y a partir de allí Si Hay que buscar El portal del nether Fijaos Toda de cosas Que tengo en el inventario Tengo tantas cosas Que no se ni lo que tengo En verdad Vale Esta margarita Afuera Vamos a hacer aquí Ojo No se ni lo que he hecho Unas botillas Y Pam Ahí está Me alegro de tener La armadura completa de hierro Si Por cierto Tengo un lingote extra Que lo podemos usar Literalmente para prender El portal del nether Porque aún hace falta Encenderlo Claro Voy a poner a cocinar Todas estas cosas Que tengo por acá Que he conseguido Para tener bastante comida Y a partir de allí Me hago la camita Y No puedo dormir Claro Porque ya ha pasado el día Y está lloviendo fuertemente Me cago en la leche Chaval Ala A esperar A que sea Bueno A que se vaya El agua 346 minutos Más tarde Todo cocinado Así que Nos marchamos De aquí A embúsqueda De un poquito De lava Si necesitamos lava Para ir al nether Así que dicho esto Vamos a buscar lava En la superficie Porque la verdad No me quiero adentrar Muy abajo En las minas Por ahora Pero Espero encontrar lava Por aquí cerquita De paso He encontrado algo de grava Así que nos sirve Para hacer pedernal Ojo Cuidado Lo que acabo de encontrar Una villita Por aquí Así que tendremos Un golem de hierro Que podríamos matar Y conseguir Si no me equivoco El máximo de hierro Que puede dar un golem Son 5 Así que 5 de hierro La verdad que no está nada mal Por cierto Un cofrecito Con Bueno Sombrero de cuero No gasta nada Pues tiene pinta Que esta villa No tiene ningún aldeano Vaya cagón Tenemos lava Por fin Lava He encontrado Y la verdad Que bastante lava Me sirve esto Aunque No tengo suficientes Lingotes de hierro Para poder Hacerme Ojo Cuidado El cubito de lava Así que Bueno Habrá que encontrar Una minita por aquí Rápidamente Conseguir uno de hierro Quemarlo Y irnos al nether Porque es que ya No tenemos más tiempo Hay que ir a tope Hay que ir a tope rápido Y aquí está Hierro Minado Perfecto Vale Ojo Cuidado Que tengo más hierro por aquí Además tengo aquí Un poquito de flechas Me sirve todo esto Y ahora sí que sí Nos vamos de aquí Porque no necesito Nada más Ya tenemos tres Tenemos cuatro de hierro Para hacer el mechero Y para hacer el cubo de lava Por cierto Se está haciendo de noche Así que habrá que dormir Muy bien Pues ya estamos aquí Ahí está Me hago cubito Vale Cubito Y por aquí Me hago el mechero Para poder Ir al nether Dicho esto Ahora sí que sí Pillo un poco de agua Hacemos espacio aquí mismo Ahí nos ponemos A hacer el portalcito Tururututuruturutu Ojo He escuchado un esqueleto Hay que darse prisa Vale chicos Portal Terminado Ya está hecho Me voy a pillar Un cubito De agua Por si acaso Para luego Vamos a quemar Las cosas Que no necesitamos Por ejemplo Todo esto No lo necesito Obviamente No quiero que venga Ningún enemigo Por la falta Muchas gracias Perfecto Día nuevo Empezamos el día bien Entrando directamente El portal Para adentro Espero que salga algo bueno Que salgamos Al lado de una fortaleza Bueno La verdad que hemos salido Al lado de un sitio Bastante interesante Pero claro No veo ni fortaleza Ni nada Por el estilo Por aquí cerca Así que Habrá que darse Una vuelta A ver si vemos algo Por cierto Si no me equivoco Los cerdos estos Me pueden llegar A soltar Un lingote de oro Así que bueno Comprobemos A ver si es verdad Ojo Lingotito conseguido Me parece perfecto No pues ni tan mal Aquí bastan de cerdos muertos Por cierto Este que me estaba robando el oro No lo queremos tampoco Muertísimo este Muy bien La verdad A ver ¿Cuánto hemos conseguido? Ocho lingotes de oro Ocho lingotes de oro De gratis Me sirve Por cierto Tengo miedo Se me va a romper el hacha Ya El momento justo Tengo una espada de oro Ahora Muy bien Tocará espatar un poco Con la espada de oro Porque estos no van a parar De venir Por lo que estoy viendo Se viene la muerte El primer gas Y el gas me suelta Ahí está Su lágrima de gas Que por cierto Ni me la puedo llevar Así que Lo dejamos ahí mejor Mucho mucho más tarde Vale chicos Tenemos Bosquecito De enderman Pum 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 Vale Aquí nos vamos a conseguir Bastantes Bastantes enderpells Para tener Para movernos Y además de eso Pues Bueno Eh Ni tan mal Además tenemos una bordoneza Ok GG Y pues Me gustaría encontrar Una espada En esta fortaleza Así que Vamos a ver Los cofres A ver si hay alguna espada O algo útil Y además de eso Quiero matar A un Wither Skeleton Para recibir su cabeza De una Ojo Nuestro primer Blaze Tup Le ataco Le ataco Me dispara un poco De fuego Y Ahí está Ya tenemos A ver Donde está Aquí está Una varita de Blaze Por cierto Obsidiana Algo de oro Y hierro Que por cierto El hierro me puede servir Para hacerme ahora mismo Una chita de hierro Para poder atacar mejor Ahí Perfecto Y el cofre Tiene Ojo Un Wither Skeleton Muy bien Muertísimo Y cabecita de Wither Para el niño Aunque No lo necesito tanto Así que por ahora Me llevo esto Vale Me voy a llevar la cabeza ¿Por qué no? Una vez que me dan Una cabeza de Wither Me la voy a llevar Por una cabeza Ahí está el logro Perfectísimo Bueno Pues ya he revisado Toda la fortaleza Y como no quiere la cosa Pues tengo cuatro cabezas De Wither Sí Porque he matado Tres Wither por aquí Pues definitivamente No hay más nada Por aquí Todos los cofres Revisados La fortaleza entera Looteada Ahora sí Necesitamos encontrar Donde exactamente Tenemos el spawner De los blazes Que por cierto Sí No he estado perdiendo El tiempo Porque tengo Seis barras de blaze Y aún no he encontrado El spawner Que creo que es ese de allí Sí Ahí tenemos El spawner De los blazes Pero ya tengo Seis barras de blaze Así que Simplemente vamos a tener Que matar unos cuantos blazes Y nos piramos de aquí A matar endermans Me he tenido que usar La poción De curación Porque casi me muero Me cago en la leche Se me han juntado Tres blazes Bueno Eso de tres Es un decir Vale chicos Ahora sí que sí Tras haber recuperado Un poco de vida Vamos a por los blazes Cuidado Que me atacan Creo que ya han atacado Todos Ahora me toca a mí Me toca a mí Chavales Ojo Me van a atacar otra vez Cuidado Protección Ya Me toca Tuco Tuco Matamos a este Matamos a este Quedan dos Y Venga Ahí está Todos Más que muertos O eso Pero Último Y Muertísimo Vamos a ver Tenemos 17 Barras de blaze Creo que son más que suficientes Para poder ir ya Por el dragón Así que lo único que nos falta Son enderpearls Tenemos unos cuantos endermans A la vista Pero espérate Que no quiero tampoco Arriesgarme mucho Con los endermans Vamos a hacer así Tuki Hola señor enderman ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás el día de hoy? Siéntate en mí Ahí está Siéntate en mi botecito Que yo te voy a pegar Y Sí Efectivamente Tenemos la primera enderpearl Pero claro No es que Solo este enderman Va a dar el primer enderpearl No, no, no Todos y cada uno De los endermans Uy que matan ¡Córrele! Me cago en la leche Que me mates enderman Vale, ahora sí que sí Volvemos a por el enderman Que por cierto Se ha sentado en la vagoneta Bueno, más que en la vagoneta En el bote Se ha sentado en el bote Obviamente sin quererlo Pero ahí está Otra enderpearl De este precioso enderman Ujo Ujo Nada Soy Dream chicos Y Tuki Perfecto Enderpearl por acá Vale chicos Estoy tradeando aquí Con un precioso feeling Para ver si me da Unas cuantas flechas Ancestrales de esas Así que Me van a servir bastante Para poder matar al dragón Y bueno Pues ya hemos conseguido Dieciséis y once Enderpearl Cuidado crack Que tienes aquí más oro Cuidado con lo que haces Máquina Así que En cuanto Negociamos con este señor Nos vamos a por la dragona Algunos centímetros Más tarde Ok pues Estamos en la superficie Ahora toca Lo más Importante Si Ir a por la dragona Vamos Ahí está Hacemos los ojos de ender Tenemos por ahora Once Me sirven A ver a donde tengo que ir En esa dirección Así que Nos marchamos De una pa Vale chicos Creo que nos estamos acercando Porque esto ha girado Ya bastante Vale Menos mal He recuperado la enderpearl Creo que ya estamos por aquí Es decir A ver Voy a intentar tirar por acá Y no Pero se está moviendo muchísimo Hacia el lado Así que Me sirve Ojo Ahora sí Para abajo Que nos vamos De una pa Estoy en altura bastante baja Pero no veo nada Ojo Vale Vale Lo hemos encontrado Menos mal Yo pensaba por un momento Que no lo iba a encontrar Dicho esto Aquí estamos chicos Ahora sí que sí A buscar Donde estará El portal Siño Ostras Pedrín Esto está Muy reventado No Tiene pinta de ser ahí ¿Verdad? Tiene bastante pinta de ser ahí arriba O a lo mejor no Eh La verdad Uno de los strongholds Más destruidos de todos Que he visto Por cierto Ese esqueleto de allí Tiene una armadura encantada Nos vendría bastante bien Recibir esa armadura encantada Así que Hmm Vale estoy casi con él Va a tirarse Muy bien Espero que no te tires más abajo Crack Vení Dame esa armadura Que me llevas encima Crack Ahí está Armadurita para mí A ver qué tiene Qué tiene esta armadura Bueno es de cuero Bueno La verdad que no es tan No es tan épica Como yo me esperaba No era allí Donde yo pensaba Que estaba el portal Así que Bueno F F básicamente Así que Hay que seguir buscando el portal Porque no sé dónde estará A ver Libritos Fortuna 2 Bueno Fortuna 2 no nos sirve Y tenemos Absolutamente nada Y un mapa en blanco Ok Vale Lo tenemos Por fin Está aquí el portal Seña Eliminamos el spawner Matamos Los silverfishes Que han sobrado Tenemos Un ojo Nada más que un ojo puesto Ok La verdad que no es que No es que sean Muchos ojos puestos Ok Tengo que hacer Unos cuantos ojitos más Ahí está Polvo de blaze Y tenemos los ojos de ender Conseguidos Vale Aún me queda bastante Del hacha Eso sí Me vendría a conseguir Un poco de hierro Para hacerme otro hacha Así que Bueno Vamos a buscarnos Cuantos zombies Zombie Matado Conseguimos el segundo lingote Y me falta solo un lingote de hierro Y aquí tenemos Nuestro tercer zombie Perfectísimo Vení guacho Ahí está Perfecto Pues a volver A donde estábamos Que era por aquí Una chita de hierro nuevo Perfecto Este lo voy a dejar por aquí Y yo creo que estamos Listos y preparados Para ir a matar Al dragón Del end Vámonos Aparecimos de una Estamos aquí Encerrados Habrá que salir a la superficie Y la dragona Nos está esperando ya Ok Vale Pues a tope sirope Tenemos unas cuantas flechas 24 por aquí Y 28 de las normales Así que Espero poder reventar Todas y cada una De las torres Con estas poquitas flechas Que tenemos A ver Ahí va ¿Arsigo las activo hoy? Pues parece ser Que casi Porque casi le doy Ahí está Ahora sí Le damos a una Le damos a dos Tenemos dos torres muertas Tres torres muertas Espérate Se viene ¡Pum! Le he dado Chaval No fallo una A lo mejor No me hacen falta Ni siquiera flechas ya Vale Lo tenemos casi Tenemos las torres Más complicadas Creo que ya Explotadas Así que Solo nos faltan Las más fáciles Que sería esa de allí Ojo Ahora sí Explotadísima Ok Pues dos torres más Que son las de las rejas Y hemos gastado Creo que cuatro flechas No He gastado un poco más He gastado un poco más De flechas Me acabo de dar cuenta Que he gastado De las flechas normales Por lo que estoy viendo Vale Una menos Y falta la otra Ey 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 Dragona Dragona Por favor relájate Que he venido aquí En son de paz En son de paz Y amor Ahora sí No queda ninguna torre Que le pueda regenerar vida Así que Nosotros Estamos listos Y preparados Para pariar A por la dragona Tengo aquí chuletones De cerdo Nos lo comemos Y a darle A topísimo Que Uy Viene un enemigo Que son dos Ah no Es uno solo Menos mal A este crack Ni le he mirado Y no sé por qué viene Se ha Se ha No Nada Nada Que me quiere matar Dice Que me quiere matar Dice Se ha obsesionado conmigo Ahí está Lo importante Es que sí Nos lo vamos a pasar Eso os lo aseguro Me voy a poner esto Por si acaso Porque la verdad No me fío de la dragona Me puede empujar muchísimo Ahí está Lo dicho Y Bueno Pero la arsi épicamente Renace entre los muertos Se pone la armadura Se pone las botas Y ahora sí A pelear Contra la dragona Que me ha matado Ya una vez Uno a cero Tuco Tuco Hay que ponernos el agua Y Watertrap Que han seguido Vámonos Lo tenemos Ahora solo falta matar La dragona Que yo espero que De dos bajadas más Ojo Ahí se viene No Ya pensaba que ya estaba bajando Vale Está bajando Pero yo aprovecho Para darle unos cuantos flechazos Antes de que baje Y ahora sí que sí Nos quedan nueve golpes Con este hacha Así que Vamos a intentar matarla Con estos nueve golpes Toco 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 Vámonos Se puede No Se ha roto la hacha Se ha roto la hacha Otro hacha No Que se va Que se va No te vayas dragona Que me falta muy poco Para matarte Por favor Vale Watertrap conseguido Menos mal Creo que se va a ir ya Está a punto de irse No te vayas Por favor Solo necesito dos golpesitos más No tengo vida No tengo vida Se está quedando un montón de tiempo En el medio Me lo parece a mí Creo que sí que se está quedando Un montón de tiempo En el medio Muchas gracias dragona Por esperarme ¿Qué? ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Por qué? ¿Muerto? ¿What? Pero bueno Aquí está de nuevo Abajito Le pegamos Pero bueno Pero bueno Señora dragona ¿Qué está ocurriendo aquí? No te gusta que te peguen en la cara Pero mira Escúchame Ya Poca broma Poca broma Vale Vení Vení Toque final Conseguimos Pasarnos Del minecraft El día de hoy Por cierto La dragona No nos ha tirado Ningún luteo Parece ser No Nada de nada No nos Ha caído algo ¿Verdad? No lo sé Lo que sí que sé Es que se nos ha caído La experiencia Dentro del portal Así que ojo GG Como le damos El minecraft Del día de hoy Chicos Espero que os haya gustado Espero que os haya encantado Ya sabéis Dejar vuestro like Convertirlo con los amigos Y nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 ¡Suscríbete al canal!